Con la instalación artística multidisciplinaria, La Vida en los Pliegues, el artista Carlos Zamorales representará a México en la 57ª Bienal de Venecia, del 13 de mayo al 22 de noviembre. Lo que voy a instalar es, digamos, toda una serie de instrumentos de viento, que cada uno representa una letra del alfabeto. Digamos que con estos instrumentos de viento uno podría crear un idioma y poder realmente hablar con ellos. Y en los muros voy a poner la partitura sobre cómo se tocarían estos, sobre cómo se pueden tocar estos instrumentos. La instalación está integrada por 700 ocarinas de cerámica, que representan cada una de las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas, así como signos de puntuación y números. Por ejemplo, esta podría ser una M, esta una C, esta una A. Entonces, digamos, así como yo podría escribir C, A, M, Cam, yo lo podría tocar como esta, luego esta y luego esta. Entonces la idea es, digamos, con estas piezas crear un, pues sí, como un habla. La vida en pliegues contará con un performance en el que participarán 10 músicos, quienes tocarán las obras que se produzcan a partir de las piezas de cerámica. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.